Contando con la presencia de la señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del DIF Quintana Roo, las autoridades municipales cortaron el listón inaugural del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, un espacio digno en donde serán atendidos con amor. En la obra se invirtieron cerca de 3 millones de pesos proveniente del Fondo de Infraestructura Social Municipal. El inmueble cuenta con una moderna instalación adecuada para garantizar la comodidad de los adultos mayores. Allí recibirán alimentación y cuentan con áreas de sano esparcimiento, pues cuentan con una cancha también de usos múltiples. Aranza Pérez Alcocer, presidenta del DIF en municipio, agradeció el empuje y determinación de su madre, la señora Sofía Alcocer Alcocer, presidente municipal. Gracias al apoyo decidido de nuestra presidenta municipal y su cabildo, los 20 mil pesos recaudados en dicho evento se convirtieron en 3 millones y medio de pesos que permitieron construir un edificio con instalaciones modernas, cocina, comedor, consultorio médico, sala de televisión, terrazas al aire libre, cancha de usos múltiples y todo adecuado para garantizar su comodidad y seguridad. Al inaugurar este edificio me siento sumamente emocionada, porque aquella edición expuesta en el desayuno hace 17 meses, hoy es un compromiso cumplido. Por su parte, Gabriela Rejón de Joaquín felicitó al DIF municipal por esta obra que traerá grandes beneficios. Felicito al DIF de José María Moreno y a su presidenta, mi amiga la señorita Aranza Pérez Alcocer, por esta obra que segura estoy traerá muchos beneficios a los adultos mayores de este municipio y les mejorará sus condiciones de vida. Así trabajando a favor de los Quintana Rodríguez y juntos saldremos adelante. Muchas felicidades. Al evento estuvieron presentes el diputado local, Pedro Pérez Díaz, la directora general del DIF en el Estado, María Elba Carranza Aguirre, el director de Obras Públicas, Baltasar Suárez Ya, entre otras autoridades. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.